Bueno, aquí estamos en el territorio judicial central de este listo en un día triste para doña Luisa, para la justicia de Nicaragua. Una vez más el poder judicial dando un fallo ridículo, un fallo irrisorio, un fallo, una burla para doña Luisa. El rito de que Abner Pineda, el cual nosotros como acusadores particulares demostramos que había sido autor del delito de asesinato, hoy el juez dicta la sentencia donde otorga un año de prisión por el delito de homicidio imprudente, a su vez suspende la ejecución de la pena y ordena la inmediata libertad de este señor Abner Pineda Rizzo, militante del Frente Sandinista y trabajador de la Alcaldía de Feliz. Nosotros como CPDH vamos a apelar de esta sentencia en vista de que, repito, la consideramos ridícula y un día negro para la justicia de Nicaragua. Aquí estoy con la mamá de Abner, la cual quiere expresar unas palabras. Bueno, yo como madre de Jorge Luis, no me gusta lo que está haciendo. Yo sé que esto es culpa del juez que sentió la libertad, pero yo sé muy bien que a él no le hacen nada, pero yo sé que tengo la fe en Dios, que Dios es el que va a hacer la justicia. Después de esto yo sé que el gobierno es la gente que necesita, los asesinos, porque la gente, a la gente buena es la que él tiene castigada, pero a la gente maleanta no. Yo les digo que a él le den un carnet y que le den una, un, que le den un, como le dijera, un... algo pues para que él lo identifique como un gran asesino, para que siga matando más gente. Porque sinceramente, él, todo lo que él dijeron aquí los testigos, eso es muy mentira, porque mi hijo no llegó a donde él estaba, él llegó a donde estaba mi hijo. Pero si es lo que necesita Nicaragua, que sea así, así como... que sí sea. Yo como madre no me quedo tranquila y no sé.